Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca